Hoy es día de la madre ¿Qué será de regalar a la mujer que una vez rompió una escoba en mi lomo? Mamita, mamita, hoy es día de la madre ¿Qué cosa quieres que te regale mamita en tu día? Que me regalas un muñito, yo quiero ser abuela ¿Que no has visto cómo está el mundo? Estamos en pandemia ¿Qué tiene que ver eso? Ay mami, lo único que te puedo ofrecer es un perrito Mamita, ¿cómo era antes en su época en el amor? Antes se enamoraban con el corazón ¿Y ahora qué piensas sobre nuestra época? Ahora solo para bajar su calzón Mamita, 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 quiero, ¿me puedes dar propina? Por favor Primero escarba también a papas Ya, ya, ya Soncha, ¿qué estás haciendo? Estoy pasando oveja, ¿qué no ves? Ah, sí, sí, sí ¿Y tú dónde estás yendo? Yo, no, no, me está mandando a escarbar papas Mira, mira, mira Está saliendo un montón de memes de esta chica ¿La conoces? No tengo idea de quién sea No la conozco ¿Qué? ¿No la conoces? Se llama Mia Khalifa Mia Khalifa No sé, hermanito, ¿ah? Yo no veo porno Además, pues hoy es el día de la madre ¿Hoy es el día de la madre? Sí, día de la madre Y, ¿sabes qué? Tengo que ir a este, a escarbar papas Mamá me estará esperando Chao, chao Cuida bien las ovejas, ¿ah? Ya, voy a cuidar bien las ovejas ¿Día de la madre? ¿Día de la madre? ¿À? Sí, Mací, Mací Campeas Siesta es una mamá No está PTSD ¿Y siesta es una mamá? No está, canta Sí garot No puedo ¿Ok, gracias ¿No puedo Allá está, ahora sí, ya te voy a sacar leche Mi mamá me dijo que sacara solo un poquitito Por favor vaquita, dame solo un poquito de tu lechecita nada más Y las tetas